¡Suscríbete al canal! Aparecemos como Noticieros en Línea Nicaragua Conozcan y aprendan de la historia y de la memoria colectiva del pueblo pariente Que ni se venden ni se rinden jamás Rechazamos nueva reacción xenófoba y de demencia leccionista De diputados costarricenses de extrema De esta manera los diputados sandinistas se arremitieron contra los legisladores costarricenses Esto tras que en días anteriores se enviaran una carta a la directora de la Organización Panamericana de la Salud Con el objetivo de mostrar su preocupación contra la administración del gobierno de Daniel Ortega En el documento hacía referencia a la actual situación de la pandemia que azota a todos los continentes Y que la administración sandinista no se ha tomado en serio la crisis de salubridad que tiene en jaque al mundo Deberían de tomar en consideración sus propias diseñas nacionales Reflejadas cotidianamente en sus propios medios de comunicación Y tratar de resolver sus graves problemas económicos y sociales La carta de respuesta por los diputados del Congreso en Nicaragua se dio este martes 15 de mayo Y fue leída por el sancionado Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional Nicaragüense El gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Gobernación Ordenó la liberación de al menos 2.800 reos comunes de distintos penales del país Según la actual vicepresidente del país, esto se debe en ocasión al del Día de las Madres El comunicado cita de la siguiente manera El Sistema Penitenciario Nacional del Ministerio de Gobernación Del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Cumpliendo con nuestro compromiso responsable, cristiano y solidario Entregó a sus familias y regresaron a su hogar a 2.815 personas Que fueron encarcelados con el beneficio legal de convivencia familiar Incluyendo personas de la tercera edad con padecimientos crónicos Como observador en los actos de reencuentro familiar y a solicitud del gobierno Estuvo la representación del Comité Internacional de la Cruz Roja Cita el comunicado del gobierno La liberación de estas personas se dio este pasado 13 de mayo del 2020 No obstante, las madres de presos políticos llegaron hasta las instalaciones de diferentes cárceles Donde no fueron atendidas ¿Qué le han dicho del estado, de su hijo? Todavía no hemos ido, vamos para el alemán ahorita Sí, entonces cuando ya estemos allá Entonces bueno, tal vez le daría alguna información ¿Le dijeron en qué momento fue que lo trasladaron al alemán? ¿O usted le dio las... no sabían nada? No sabían nada, porque fuimos ahorita Para ir información, algún papel para verlo Y nos dijeron que no, porque está eso Son adultos Son adultos de eso, van a liberarse entonces No hay información de que algún preso político vaya a ser dado Ahorita yo acabo de preguntar Yo soy la madre de un red político Se llama José Ángel González Y me respondió la policía Que ella no me podía... no sabía nada Ninguna información me podía dar Entonces yo le dije que entonces ¿para qué están allí? Porque me imaginó que tienen que dar alguna información a algún familiar Para así saber ¿Cómo se llama su hijo? José Ángel González ¿Cómo le han dicho también de su salud? ¿Cómo está? Él está... él está enfermo Él... pues ayer casualmente yo puse esa información Porque él tiene un hibieso aquí al lado del techo Está sangrando este hibieso Y no le han hecho caso No le han puesto atención El alcalde municipal de Muelle de los Bueyes El ingeniero Juan José Jaime Duarte Emitió un comunicado este 15 de mayo El objetivo de la misiva Era de una u otra manera Llegar a hacer conciencia en sus ciudadanos El ingeniero llamó a quedarse en casa Y a tomar en cuenta todas las medidas necesarias Para evitar una propagación más severa En la curva de contagio de la COVID-19 El Ministerio de Salud de Nicaragua Ha informado de 25 casos de COVID-19 Incluyendo casos transmitidos A través de la propagación comunitaria En vista de que la institución correspondiente No ha brindado proyecciones de contagios comunitarios Como lo hace el Observatorio y Ciudadanos De expertos y de la Asociación Médica Independiente Sugieren que la propagación del COVID-19 Puede estar afectando la capacidad del sistema médico En zonas fuera de Managua Y muy difícil que respondan eficazmente Nuestra institución De una manera responsable No puede confirmar que hay casos en nuestro municipio Pero por encontrarnos en la curva ascendente De la propagación Debemos de pasar a otro nivel De extremar las medidas preventivas Por este motivo Y por este medio Hacemos el llamado De conciencia a cuidar tu vida La de tu familia Y la de todos Para evitar el contagio masivo De COVID-19 En nuestro municipio Por otra parte El alcalde de esa municipalidad Criticó las actuales estadísticas Que el Ministerio de Salud nicaragüense Emite semenalmente Mientras que en días anteriores La administración Lanzó una campaña a nivel local Para hacerle frente A la actual pandemia El terror reinó este lunes 11 de mayo En la ciudad de Estelí Luego de que al menos 19 obreros del tabaco Se desvanecieran Y la población se alarmara Adociendo que esto se debía A la actual pandemia De la nueva cepa del coronavirus Tras la información divulgada Las redes sociales inundaron De posibles teorías Pero más tarde La empresa tabacalera Informó de un desperfecto eléctrico Que ocasionó la falta de aire Lo que es el sector tabaco Usan químicos fuertes Todos lo sabemos en Estelí Fue que se nos cortó la respiración Porque no hay energía eléctrica Por los gases Por los químicos Por lo encerrados que son las fábricas Manifestó Carmen Pau Trabajadora del lugar De los trabajadores En este sentido podemos decir De que ya los trabajadores Están estables Están en sus casas Porque ya fueron dados de alta Y todo volvió a la normalidad La empresa está trabajando De manera normal Solamente el área Donde se dio la situación Fueron evacuados de manera preventiva Los 120 trabajadores A sus casas Se va a hacer una pequeña evaluación Para ver las condiciones Exactamente Ahorita la comisión Está terminando De hacer la evaluación Y se le van a dejar Recomendaciones a la empresa Porque es la primera vez Que sucede En esta empresa Esa situación Entonces se le van a dejar Una serie de recomendaciones A seguir Porque esta es una empresa Que en realidad Tiene su plan de emergencia Funcionó el plan de emergencia Y las instituciones de gobierno Nos hicimos presentes De manera inmediata Sí, buenos días Como les decía Verdad Por la mañana Se fue la luz eléctrica Por lo tanto La empresa Tomó la decisión De encender El generador de energía Lo que provocó Un poco de alta temperatura Dentro de la instalación En este sentido Una de las trabajadoras Por la falta de oxígeno Se desmayó Pero este Y otros trabajadores Que tuvieron un poquito De ansiedad Entonces de manera preventiva Como les decía Se decidió Llevar a 19 trabajadores A la unidad médica 15 a la clínica Médica previsional Y 3 al hospital San Juan de Dios Los cuales están estables Ya fueron dados de alta ¿Verdad? Y nos presentamos Toda la comisión Bomberos unificados Cruz Roja Ministerio de Salud El Ministerio del Trabajo Para garantizar La salud de los trabajadores En función del ingenio Y seguridad ocupacional Alrededor de esto También se le va a dar Ciertas recomendaciones A la empresa Es la primera vez Que sucede Esta situación En la empresa Y consideramos Que el plan de emergencia Funcionó de manera adecuada Todo esto producto También de las coordinaciones Que se hacen A nivel de las empresas Y el gobierno Y lo más importante Que los trabajadores Están estables De manera preventiva Ellos se les dio Se les dio libre Hoy a los 120 trabajadores Del área ¿Verdad? Que estaban ahí Y el resto de la empresa Sigue trabajando De manera normal Por otra parte Carmen Bado Supervisora de la fábrica Detalló que en el sector No había luz Debido a la poda De árboles Que realizaban Los trabajadores De unión fenosa Y como las plantas Eléctricas No lograron levantar Todos los equipos De ventilación Ni los extractores La falta de aire En las distintas áreas Provocó la descompensación De los obreros Del tabaco Con un emotivo Recibimiento Fue recibida Una persona Recuperada Del COVID-19 En Nicaragua Aplausos Emoción Y esperanza Ha transmitido Este video Filtrado En redes sociales Según medios Nacionales Este video Corresponde A una paciente Del sexo femenino Y fuera de alta Esto En el hospital España En Nicaragua Estiva Docturno ¿Para ir usted? La red civil Vaya 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 Estas fueron las noticias más relevantes de la semana Le invitamos a dar me gusta, compartir y comentar Además de suscribirse en nuestro canal de YouTube Los encuentran como Noticieros en línea Nicaragua Apoya el periodismo independiente Noticieros en línea Nicaragua Información veraz y responsable